El cielo se quedó sin estrella Corazón y la luna no se llenan Corazón y la luna no se llenan El cielo se quedó sin estrella Hola que tal amigos, les saluda Cintia Arana de Guatemala para agradecerles el increíble e incondicional apoyo que siempre me han brindado Gracias a ustedes estoy en la recta final de Premios Meji Eventos Si ustedes quieren compartir conmigo y con muchos más artistas los esperamos este 31 de mayo, pueden marcar al 849-200-47 extensión 3 Meji Eventos, tu boleto a las estrellas Nos hicieron finalistas en las nominaciones de uno de los premios más importantes de la industria Los premios Meji Eventos Los invito al evento de gala este 31 de mayo en el Cordon Bleu localizado en el 9601 de Jamaica Avenue en Queens, New York Para adquirir sus boletos, visiten www.mexiventos.com o llamen al 1-800-492-0047 extensión 3